En este vídeo vamos a aprender a cómo consultar los periodos de inscripción a través de la página del Servicio Andaluz de Salud. A través del buscador del Google, escribe Área de gestión del SAE. En los resultados que aparecen, haz clic en el primero de ellos. Escribe tu usuario y contraseña. Estas son facilitadas por el SAE en tu primera inscripción al servicio. Si no las tienes, debes acercarte a tu oficina y que te las faciliten. Introduce aquí una respuesta correcta y pulsa Entrar. Haz clic en el área Demanda de empleo. Hacemos clic en Impresión de informes. En el área Descargas, haz clic en la opción Informe periodos de inscripción. Especificamos la fecha de inicio deseada y la fecha de fin. Después, hacemos clic en Imprimir. Se generará un archivo en PDF listo para imprimir con los periodos de inscripción de las fechas indicadas. Puedes imprimirlo directamente o hacer clic aquí para descargarte el archivo PDF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!